Aquí le estamos dejando el cojito como para que lo lleve, lo ponga a helar y directamente al paladar. Amigas y amigos de Ceviche de Lengua y la Ciudad al Día, estamos aquí en un lugar, en la vía de Rocafuerte a Chone, un lugar muy bonito, muy acogedor, en donde pues su propietario, Don Edgar Intriago, tiene acá una venta de cocos y algunas cosas más. Vamos a conocerlo aquí a Don Edgar Intriago. ¿Cuánto tiempo tiene usted por acá y cuál es el servicio que usted brinda? Soy nacido acá, pero en este negocio tengo más de 20 años, el cual pues siempre estoy dando la cordial bienvenida a los propios extraños, de nuestro país y también fuera del país, ¿no? Coco, aceite de coco, chifle, unos 20 años. ¿20 años? Casi nada. A ver, la idea es que Don Edgar tiene 20 años acá, pero también me han contado de que Don Edgar no deja ir a sus clientes ni por un centavo, o cuéntenos el valor del precio de los cocos que usted tiene aquí. Muy bien, este es un lema que tengo que ni un cliente se va sin comer coco o llevar el coco y ni tampoco yo me quedo sin dinero, porque ese es nuestro diario vivir. Y le comento pues que tenemos los precios desde 3 por 1 dólar, o sea, así sea es a 30 centavos o 33 centavos, 40 centavos, 50 centavos, 75 centavos y el heladito a dólar. Cuéntenos un poco cuál es el emprendimiento, cómo es el tema del aceite virgen de coco que usted está produciendo acá. Bien, eso es mi hijo que es ingeniero agroindustrial y le está llevando adelante, el cual está sacando los registros sanitarios para poderlo ingresar al mercado. Ese aceite tiene muchos componentes para la salud, el cual pues está controlando hasta el colesterol, triglicéridos y un sinnúmero de enfermedades, las cuales pues yo para no cansarlos ni de pronto exagerar o mentir, les mando a investigar en internet y aparte de eso con doctores homeópatas o con los doctores que son en esta rama de las medicinas alternativas. Vamos a degustar un delicioso coco por si acaso, hemos pagado el coco, lo vamos a pagar, esta es una colaboración que le hacemos a don Edgar y obviamente lo vamos a hacer de la forma más cariñosa. Vamos a degustar este coco delicioso, heladito, de a dólar y ya pagado. Estamos en la cabaña de don Edgar comiendo coco, pero se está volviendo un poco loco, porque está regalando el coco. Estamos en la cabaña de don Edgar comiendo coco, pero se está volviendo un poco loco, porque está regalando el coco. Coven ya 50 centavos y a veces a 75, y lo más bonito de todo es que don Edgar es un señor muy agradable. Aunque no rimes, la verdad.